Mi nombre es María Leonor Uribe Ramos. Los beneficios que me ha traído el Metro Cable son porque me puedo dirigir más rápidamente hacia donde me voy a dirigir. Y vivo en el Picacho, progreso número 2. Y uso el Metro desde que empezó a funcionar. Lo que tú haces nos mueve.